Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos de nuevo a Europa Universalis 4 y seguimos aquí en la guerra contra Granada. Nada, seguimos ganando evidentemente. No hay mucho más. Tus puestos están bloqueados. ¿Qué me estás bloqueando? A ver, vale. ¿Y de esos 7 qué son? A ver, eso no se puede mirar. Aquí son 0, 5 y 0, 2. O sea, que si vamos con estos, en principio, deberíamos pegarles una paliza. Vamos a probarlo. Y de hecho, un almirante cuenta para... Es que no quiero gastar poder militar ahora mismo. Vamos a ir así. A ver qué pasa. Vamos a ir a por ellos. Y a ver qué pasa. Muy bien, aquí seguimos asediando todos estos territorios. Y nada, vamos a echarle un poquito para atrás. ¡Eh! ¿Dónde se han metido? Patriotas, marroquís. Hombre, eso a mí me vendría perfecto. Vale, aquí hemos empezado la batalla. La moral. Bien. Ah, he capturado un barco. ¿Qué he capturado? Un barco del perdedor. Bueno, no sé lo que habré capturado. Pero bueno. Vamos a meter aquí a la flota para que se repare. ¡Eh! Vale, es que me había parecido que sería en negativo. Vale, o sea que Giraltar en principio ya está, ¿no? Perfecto. No sé si poner más tropas aquí es mejor. Supongo que sí. Mira, tengo seis de influencias. Vamos a darle aquí. Vale, ¿y qué ha pasado? ¿Dónde estábamos? Tiene un cardenal activo. Ah, muy bien. Perfecto. A eso antes había un... Le podías dar aquí automáticamente que te fuese dando ahí la... A ver si te podían dar victoria. Vale, esto no lo vamos a juntar porque vamos a tener pérdidas entonces. Por desgaste... ¡Ay! Estoy en pausa. Perdón. Vale. A vos... A vosotros, por favor, veníos aquí. No, ¿no queréis? A ver, vosotros. Ahora. Veníos aquí. Y aquí, ¿qué habré capturado? Una coca. Pues muy bien. Pues ahora, ya tengo dos cocas así de... De guays. A ver, ojalá estos ganen y se lo queen esto los marroquíes. Mi rey, hemos ganado la serie de granada. Perfecto. ¿Esto cuánto soporta? Ese territorio. No me lo dice. Igual que aquí sí me dice. Mira, aguanto tanto y tanto. Bueno, al ser un asedio, igual da igual. Válgame la redundancia. Y nos vamos a quedar con todos. Con todos los territorios. Eso lo tengo muy claro. Para algo se llama reconquista. Vale, y aquí igual puedo poner otro... ¿Cómo se llama esto? Sí, mejor relaciones. Vale. Puedo fraycar otra en Melilla. En Melilla me iría bien. Tener estos dos me iría muy bien. Aunque igual en Salé me iría mejor. Vamos a hacerlo en Salé. Y luego si puedo hacer una tercera Melilla, pues... Oye, eso que nos llevamos. Vale. A ver, esta flota ya estará reparada. La juntamos. Por favor. Y que vaya a hacer... A proteger comercio. Porque total ya... Mucho, mucho no pueden hacer. Vale, tenemos el 35%. No me está yendo tan bien como yo esperaba. Destituyo al diplomático. Y ahora cuando pueda... Dinástica, no. De relación tampoco. Ah, aquí. Le ofrezco vasallaje. Ahí estamos. Magnífico. Han aceptado. Por lo tanto, ya tenemos vasallos aquí. Navarra es nuestro vasallo. Es algo que nos va genial. Navarra ha roto... ¿Por qué? Ah, bueno, porque somos vasallos, supongo. Vasallo de Castilla. Perfecto. Y ahora aquí ya puedo hacer el... ¿Cómo se llama esto? Pedir la paz. Que le voy a pedir todo. Anexión total. Perfecto. Dinero no puedo pedir. Enviamos exigencia. Y todo esto es nuestro ya. Hemos aumentado infamia, pero bueno, supongo que eso no importará demasiado. Vale. Convertir provincias en... Ahí está. 166. Madre mía. Vamos a ver qué podemos construir por aquí. Aquí no podemos construir nada. Y por eso quiero empezar con lo de las... ¿Cómo se llaman esto? Las... Las ideas de... ¿Cómo se llaman estas? Las de religión. Ideas religiosas. Vaya. Oye, no sé si se verá muy bien porque estoy viendo que los frames me bajan a 8 y tal. Yo no sé cómo lo estaréis viendo vosotros, pero... Muy bien, muy bien. Supongo que tampoco. Vamos a bajar esto un poco. Vale. Los frames han subido. Pero creo que no se llega a ver bien del todo. Vamos a ver las misiones. Cibratar al cotoricismo. Convertirse y conquistar Aragón. Uf. Son tres misiones que son a muy, muy largo plazo. Así que de momento... No voy a hacer nada de esto. Vale. Vayamos a mirar una cosa. Que es para las ideas. No. ¿Las ideas dónde son? Aquí no. Aquí no. Esto vamos a bajarlo nuevamente. Las ideas dónde se miraban. Aquí. Al nivel 4. Vale. Y esto para subir al nivel 4 todavía me quedan. 4 de noviembre de 1453. Bueno. Eso me lo he ganado yo atrasándome a mí mismo. Así que por el momento... Bien. Vale. Y aquí estamos haciendo otra reclamación. Que la estamos haciendo aquí en Salé. La verdad es que no sé si me sale a cuenta. Yo creo que sí. Porque son 166 meses. Uf. Vamos a enviarlo. Si lo hace bien y si no, pues oye, también. Ya tenemos tres. Un tres... Vale. Estamos... Este tiene dos cardenales activos. Madre mía. Qué bueno es esto entonces. Diez de influencia papal. Bueno. Poco a poco vamos poniendo influencia papal y ya veremos. Esto lo he visto es muy, muy cambiado. Las misiones ya hemos dicho que no, esto no, esto no. Vale, pues ahora se trata de dejar pasar el tiempo un poco. Ah, mira. No, 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 no va mucho mejor, no. La verdad es que me tendré que mirar estos vídeos porque no sé si se verán muy bien. Si no se ven muy bien pido perdón. Y ya prometo que no estaré, o sea, que no estaré convirtiendo vídeos en segundo plano porque si no ya veis cómo va. Cuando eso no es. Contra Marruecos. Marruecos, por el momento yo creo que no debería importarme demasiado. Aquí yo creo que puedo con ellos. Hay un general que se me ha muerto. Bueno, no pasa nada. De momento no voy a contratar a nadie más porque no vamos a entrar en guerra hasta dentro de... A ver, que me haga una reclamación más. Y cuando tengamos la siguiente Melilla, entonces sí. Vale, con quien... Estás en guerra con... Uf, y la estás ganando encima. Sí, la estás ganando encima. Muy, muy, pero que muy mal además, entonces. Vale, pues entonces sí, será cuestión de meternos aquí en guerra. En guerra con... Un general de tres estrellas, ¿qué dices? Estamos locos. Vale, pues a ver. Ya me falta poco. Igual solo le he pedido dos territorios porque además veo que está en guerra y entonces eso a mí me puede venir muy, pero que muy bien. ¿Dónde está mi... dónde está? Ah, aquí está. Vale, me voy a quedar aquí en Gibraltar. En el estrecho. Ya ves si yo pudiese pasar con estos 17 ya directamente. Aquí la guerra esta con Francia todavía sigue. No sé, lo veo una barbaridad. Venga, va, 92, 93. Venga, vamos, que escondo un poquito más de prisa. Esto va genial. Voy a cerrar esto. Mira, aquí hay un ejército bastante... Potente. Mira, aquí hay otra coca, supongo. Que se venga. Y por aquí no tenemos nada más. Bien. Vale, pues vamos a juntarlo todo. Juntarlo todo y dicho... ¡Eh! Obtenemos mercader. Ah, qué guay. Lo que no sé es qué se hace con los mercaderes. A ver. Esto será aquí. Sevilla. Pues supongo que enviar. Recaudación. No, uno está en Shafi y el otro está en Génova. No, entonces no he ganado nada, entiendo. Hombre, pero realmente lo suyo no sería enviar aquí al que menos gane. A ver. Espera, espera. Yo no soy muy bueno con esto, eh. Pero... Vale. Espera que vamos a entrar en guerra. Pero no debería yo enviar a recaudar aquí. Porque, vale, este está enviando. Recaudación, el de Shafi. A ver. Pues no, no creas que me ha cambiado... Me ha cambiado nada. Bueno, vamos a por ellos. Reteclaramos la guerra. No viene nadie. Aliados enemigos. Será considerado un coberigerante en esta guerra. Ah, pues muy bien. Esto nunca lo he hecho, pero bueno. Aliados enemigos. No, no lo entiendo. O sea, yo le doy aquí. El aliado enemigo Túnez no será considerado un coberigerante en esta guerra. No podrá llamar a sus aliados. Y si le doy... El aliado será considerado un coberigerante en esta guerra y podrá llamar a todos sus aliados. O sea, Túnez le ayudará. ¿Dónde está Túnez? O sea, nos echamos así para atrás. Túnez. Vale, que es por eso que se lo están comiendo. Pues no. Yo voy a entrar en guerra contra ellos. Yo creo que voy a poder. Y lo vamos a hacer por la toma de Tánger. Vamos a declarar la guerra. Ya está declarada. Y... Pueden pasar. Perfecto. Y no van a ser los únicos, claro. Ahí está. Y ahora estos, por ejemplo, estos 12, los vamos a enviar aquí. Oye, no. Ahora, ¿por qué no me cambia esto? Ah. Claro. Anda, que yo también soy... Soy un genio, ¿eh? Vale, está el provincial en Gibraltar. Bueno. Venga, a ver si pasa el mes ya y me suben un poco de moral porque si no estoy seguro de que pierdo. Oye, ¿tú no...? Vale, no. No se pueden mover porque están hechas polvo las tropas. Lo entiendo, lo entiendo. Me tienen que subir de moral sí o sí, si no, no se mueven. Vale, tú vente hacia aquí ya. Y tú... A Melilla. No, pero no pases por ahí. Pasa por aquí y por aquí. Y la moral, pues, le subirá poco a poco. ¿Acceso militar a Inglaterra? No, no, no. No me apetece. Me han salido un montón de cosas. El país está en guerra. Convertir... Un militar. No, de momento no. Lo voy a dejar así dar como lo tengo. Oye, ¿tú no ibas para aquí? Vale, igual es que porque están pasando estos once. Y entonces, pues, como que no pueden, supongo. Pues que se acerca a Cádiz, al menos. Ahí estamos. Y ahora tú te vienes aquí. ¿Puede o no puede? Sí puede. Vale, perfecto. Y a la moral, más o menos, la tengo recuperada. Perfecto. Francia nos ha proclamado como rival. ¿Por qué? Vaya tela. Voy a mejorar relaciones con ellos, porque si no... Alianza ni de coño, supongo. Bueno, pues nada. Mi rey, nos sentimos ultrajados. Ha cancelado el derecho a acceso militar. Bueno. ¿A qué se va a poner conmigo ahora? Pues sería un muy mal momento. Para que entrasen en guerra conmigo, la verdad. La soladesca está bien, así que de momento no hay queja. Oh, ¿y si me quedo con este territorio, aunque no lo haya reclamado? ¿Sabéis? Es una forma de cortar el paso de Portugal. ¿Se han quedado con algo de Portugal? No. Pero sería una de las formas de que yo, teniendo esto, ellos solo se podían extender por aquí. Podían tener Ceuta, Melilla y Fez. Pero no podrían entrar en guerra con Marruecos directamente. Bueno, sí podrían, pero les iría fatal. Vale. Uf. Me está dando mucha cosa que se vea tan, tan extremadamente mal. Pero bueno. Por el momento creo que bien. ¿Esto qué son? Vale, esos de Marruecos. Menos 35, menos 28, menos 35. Venga, va. Esto si fuese bien, yo haría así y esto iría súper rápido. Si nos centramos mucho aquí, ¿irá mejor, irá peor? No, va bastante peor. Bueno, pues vamos a ver así un poco el mundo como se ve desde lejos. Uy, uy, uy. Me va fatal. Eh, ¿por qué tengo un menos uno? Ese menos uno de dónde sale. A ver. Castilla y Navarra. ¿Por qué tengo menos uno? Ah, sí, por cierto. Creo que aquí tengo una opción que es de... ¿Es aquí? No. Ah, aquí será. De impuestos de guerra. Que lo que hace es... El mantenimiento me lo baja. Así que, aceptar. Y así al menos sigo ganando un poquito más. Venga. ¿Cómo van las ideas? ¿Para cuándo las ideas? A ver. Vamos a verlo. Vamos a subirla el... 30 de mayo de 1453. O sea, quedan dos años aún para subirlas. Madre mía. De momento veo que viene algún ejercitillo por aquí. No, y de hecho ni viene. Se está yendo. Vale. Bueno, pues esto parece que lo vamos a tomar bastante rápido. A ver si es verdad. Y parece que se está fragmentando. Vale que está en una guerra. Yo lo entiendo, pero... ¿Por qué no va por estos pretendientes de los marroquíes estos? Aceptamos. Aceptamos. Y ahora lo envío a... Fez. Ahí está. Esto ya es nuestro. Comparado con Guardia Real 15. Eso no sé lo que es. Pero bueno. Nada. Se está haciendo un poco largo. Pero más que nada es por la lentitud a la que va el juego. No acabo de entender por qué. Vamos a hacer una cosa. Opción de juego. Vídeo. Ante alias. Vamos a ponerlo así a cero. Aplicamos. Aceptamos. A ver si nos va un poquito mejor el juego. Nada. Yo veo que los FPS siguen bajando por los suelos. Una cosa extraordinaria. Mala suerte también esto, eh. Vale. Hemos ganado aquí. Perfecto. Vente aquí. Y de aquí a Melilla. Y estos están a punto de acabar la guerra contra... 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 Esto no sé cómo se llama. Mi rey hemos ganado. Perfecto. Por vosotros. Veníos aquí. Eso es. Contra Tremeced. Estos barcos... En lugar de estar aquí... Ahora van a pasar a estar en este lado. ¿Por qué? Pues bueno, muy fácil. Para que no tengan ayuda del exterior. Ese 63% cambiará seguramente. O eso debería. Aquí se lo van a comer. Ya os lo digo. Y de momento sí que están sufriendo desgaste. Pero bueno, no es muy alto. De momento me caen 13.000 soldados. Y no es que hayamos entrado en batalla contra muchos. Pero bueno. ¿Veis? Aquí se han quedado con este territorio. Y este me viene, me viene, me viene. No, no viene, no viene. A ese territorio... Claro, se tiene que volver a su... A su país. A esos 6 tengo que pillarlo. Como sea. Bueno, al menos os habéis podido ver como... Como he hecho alguno de las conquistas. De momento creo que ha ido bastante bien. Y tengo mucho dinero. Mis burcos están bloqueados. Ahora vamos a ver por qué. Vale, vamos a por estos. El general de 3 estrellas está aquí. Ojo. Tiene ejército muy pequeñito. Pero tiene un general de 3 estrellas. Yo tengo un general de 1. Así que esto me gustaría verlo, la verdad. A ver. Vale, la moral se les va. Se les escapa. Se les escapa. Se nota que son muchos menos. Y queráis o no, eso se nota demasiado. Aceptamos. Han oído. Esto, evidentemente, yo no quiero hacer nada aquí. Así que nos vamos hacia aquí. Hacia esta zona. Y poco a poco vamos ganando la guerra. No sé, ¿no se os habían unido Túnez? Sí. Pero Túnez no es... Vale, por lo que toman sus provincias de costar al doble. Bueno, eso en el fondo me da igual. Pero yo, 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 que aquí me ganan. ¿Qué pasa? Vale, pues no. Al final me los he podido hacer. Y encima han caído de una batalla en otra. Aquí van a perder. Vale, no, no. No han caído en batalla. Pensaba que sí, que estaban ahí batallando ahora mismo. Y nada. Espero que os haya gustado este episodio. A ver, pérdida de una estabilidad. No, no quiero perder, pero vaya. Modificación, disciplina. O sea, pierdo de una estabilidad. Vale. Pues esto, esto sí que es, sé que es muy importante no perderla. Así que esto lo voy a aumentar. Y nada. Espero que os haya gustado. Like, favoritos, comentad y suscribíos. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.